Miren las consecuencias de sus jaladas de Mecate a Juan Guaidó y a Donald Trump. El día 20 de julio de 2023, el ladrón Carlos E. Jordá les envía una comunicación a las trabajadoras y trabajadores de la empresa CITGO. Y algunos de esos trabajadores y trabajadoras, asqueado, nos envía la comunicación que Jordá les manda a los empleados del CITGO y a las empleadas. Esa comunicación señala que el 23 de octubre de 2023, en tres meses, perdón, en cinco meses, se inicie formalmente el proceso de venta de 270 días que la Corte aprobó el año pasado. Se llevará a cabo una subasta para vender CITGO, aproximadamente el 10 de junio del año 2024, luego del cual el tribunal considerará la aprobación de la venta. Esta era la intención. Sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga.